¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, por allá estará un festejo muy bonito lo que es en Henderson, Texas Que bueno, en esta ocasión no pudimos ir, esperemos más adelante Pero bueno, por ahí va a estar los 15 años de Emily Rocha y Jacie Lares Lo que es por allá en Henderson, Texas Y bueno, a eso de las 2 de la tarde se hará por ahí la misa en la iglesia de San Judita Posteriormente por ahí se hará una bonita cabalgata Que estarán saliendo por ahí ahora sí de CR426 y LOV571 hasta la arena Donde por ahí estará la música de Tamborazo de los del Rancho Y bueno, posteriormente en la noche por ahí estará el grupazo Ahora sí que Proyecto Norte Y bueno, por ahí los papás ahora sí que de Emily Rocha Ahora sí que la señora Araceli y el señor Martín Rocha Y de parte de Jacie, la señora Jimena y el señor José Lares Por ahí los invitan cordialmente a la cabalgata Y los que quieran asistir al bailongo pues también se echan la vuelta Pues Dios los bendiga mucho Ahora sí 15 años de Emily Rocha y Jacie Lares por allá en Henderson, Texas Dios los bendiga mucho este 1 de octubre Dios los bendiga mucho y a Revolucar Dios los bendiga mucho este 1 de octubre